Aquí voy subiendo el volcán Sudoeste Allá vienen mis compañeros Está la brisa muy fuerte Pero pues Siempre hay algo que hacer Aquí Subiendo el volcán Colina del Sudoeste Allá van unos compañeros Hay mucha brisa Allá vienen mis compañeros Allá es de caballero del estado Hace mucha brisa Pero pues siempre hay algo que hacer